¿Qué es la creatividad? Hay como de todo en los trabajos y eso está muy padre porque retrato creativo da como esta generalidad a que fluya la creatividad en todo lo que es aspectos de retrato. Pues esta fotografía la realicé cuando empezó la pandemia más o menos y estaba teniendo varios cambios, varios cambios de localidad, cambiándome de casa, cambiándome de amigos, de muchas cosas. Y creo yo que la entropía, así se llama mi fotografía, es este punto de ebullición de cambios que convergen en un solo resultado. Entonces es un concepto científico pero se ha utilizado también en la poesía. Me gustó mucho cuando lo encontré y me identifiqué en el aspecto de que hay muchos crecimientos, como las plantas de mi foto, hay mucho crecimiento dentro de mí y que en algún punto se vuelve abrumador cambiar tantos cambios, tanto crecimiento, tanta ebullición en todo, pero que al mismo tiempo son plantas que crecen de ti, es tu jardín, es tu propio jardín. Me gusta tener esa metáfora de que yo crezco mi propio jardín todos los días. Entonces fue un momento abrumador de muchos cambios, pero pues finalmente mi jardín, siempre. Sí, totalmente, creo que hay muchas oportunidades, hay el espacio que nos brindan de poder exponer. En mi caso es mi primera vez exponiendo, entonces que esté mi fotografía por primera vez en un espacio público, donde todo el mundo puede tener acceso, es algo muy especial y creo que para todos los fotógrafos nos interesa llegar a las personas. Un proceso de autoexploración para entender los procesos colectivos, los sentimientos colectivos de una manera personal, tocando sentimientos de todos a través de mí, prestando mi cuerpo.